Y ahora, seguimos contigo en Susha A, 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 Gilbert Producciones Sabor a Selva Y nos vamos otra vez a Bellavista San José de Siza Barranquita ¿Te encanta? Y somos Chávez, Río Siempre, Chinsuárez Allí vamos, directo a tu corazón chiquita Si por he nacido, por he moriré Al payotín con la vida es así La vida es tan dura, será muy distinto Con la esperanza de que triunfaré Cuando va saliendo el sol 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 Y yo no tuve padre, solo con mi madre La vida es tan dura en esa soledad Siento que mañana será muy distinto Con la esperanza de que triunfaré Cuando va saliendo el sol 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 El viejo destruyó a mi vacita y me dejó Muy triste sin mi hogar Pobre mis hijos y mi mujer Chilver Producciones Y como chula esta guitarra Oye Chá Salud ya Y el viejo destruyó a mi casita y me dejó Muy triste sin mi hogar Pobre mis hijos y mi mujer Oye Chá Oye Chá Oye Chá Oye Chá Que me levanten la banda la gente de la selva ¿Dónde está la gente de la selva? Mi causita Raúl Un abrazo La gente de la Policía Nacional del Perú Y nos vamos a Bucalba Y nos vamos a Bucalba Y nos vamos a Bucalba La tierra colorá, colorá Y nos vamos a Bucalba La tierra colorá, colorá, colorá Hoy perdiste tu cosecha La tierra colorá, colorá, colorá La floresta se ha llevado El sol dentro de tus hijos La floresta se ha llevado El sustento de tus hijos Ay, Cuterbo, Cuterbo Ahí vamos, Cuterbo Y se escucha aquí, se escucha allá El llanto del maderero Ya no sufran más, ya no lloren más El llanto del maderero Para Erika Navarro, la gente de la senda, Erika Para mis amigos somos Chubina, Mayeque Y se viene el regalo de este bolito Lo regalamos Ay Salud, salud La gente de Cajamarca, un abrazo Chabalíos para ti Chabaldíos para ti, chabaldíos para ti, chabaldíos para ti Ya voy llegando a Chiclayos y a Ciel y su olor A tierra mojada, mojada de lluvia Mezclada con sol, Chiclayo es amor Ya voy divisando sus valles, soleras, campiñas Tierra prodigiosa Gente que trabaja por algo mejor, mi chote es amor Y ya te conoce, todos te quieren Le brindas abrigo, al rico al obrero y al monastero Chiclayo es amor Chiclayo es amor Mi peruca es amor Esto se acabó Saludos para Carmen, para Humberto, para Emila, por el día